Tiremos una palangreada ahí, cogimos 44 kilos de pargo, fuimos a la cojinoa con cepelín, el pargo, fuimos un atarrayazo y lo cogimos con la atarraya. Pues toda mi vida estaba acá pescando, de pelado, aquí en Gaira. Nací aquí en Gaira, tengo 54 años de estar aquí, 56 años. Cuando no existía nada de esto, cuando las tortugas salían aquí a poner, las tortugas, las encontraba uno aquí en el camino. Anteriormente, anteriormente se podía vivir de la pesca. Ahora actualmente vivir de la pesca es una aventura. Uno sale a pescar hoy en día, a veces trae, a veces no trae, no trae lo suficiente. Todo es todo el modernismo. Ahora hay que tener lancha, motores, para ir más lejos. Los que no tienen lancha, motor, por ejemplo, yo que estoy a Canalete, a Remo, por aquí cerca no hay casi nada. Las industrias, como decir, la carbonera esa, Prodeco, o sea, carbón echándole al mar carbón, eso nos ha perjudicado bastante. El turismo poco a poco nos va sacando aquí. Ya no hay zonas, todas las zonas de pescadores, ya nos van, poco a poco lo van sacando. Hoy en día ya esas pescadas ya no se ven. Cuando venía la época de atún, de la albacora, esas eran toneladas, cantidades de peces. Ya hoy en día usted tira un quinchón, una red de esas, y a veces sale así como usted lo tira, sale. Muchas cosas nos han, la sobrepoblación también, demasiado. Ahora cuando vino la pandemia, todo el mundo era pescador. Todo el mundo era pescador, todo el mundo. Pasó la pandemia y tal, que eran con un pescador, todo el mundo se metió a pescador ahora. No patrón, ya eso ya, para mí, para mí, ya eso ya no tiene la regla. ¿Por qué? Porque anteriormente, yo me acuerdo, anteriormente aquí en Gaira, el pueblo este de Gaira era pequeño, eran puros gaireros. Era un pueblo pequeño, un vendedor de puros gaireros. Ahora mismo usted ve a Gaira, y Gaira está repoblado como el carajo. Ya los gaireros no existen, hay gente de otro lado metida en Gaira. ¿Sí me entiendes? Y ahora, peor ahora, con eso que pasó en Venezuela, toda esa gente de Venezuela se ha venido para acá, quitándole el trabajo y la comida a uno que es de aquí. No es porque uno quiera hablar mal, sino que es la realidad. Usted por donde quiera, que va aquí, por aquí, por Santa Marta, por ver a gente venezolana trabajando, por menos de lo que uno trabajaba. Así como dejen la basura, que se la lleven. Pero aquí lo que dejan es puro desecho, es pura basura. No le dejan nada. ¿Qué vienen a hacer aquí? Las grandes empresas, las grandes turismos, son las que se quedan con el dinero, el pobre, el pescador, el agricultor, el recolector de esos. ¿Qué gana con eso? Nada. ¿Quién se lleva la plata? Los dueños de hoteles, los dueños de empresas, lo que hacen, entonces, son los que se llevan la plata. El que es aquí, es aquí, el que es aquí, de aquí, de aquí. No está recibiendo nada, ni regalías, ni... Imagínate, yo soy pescador hace 54 años. Y aquí estoy. No está recibiendo nada, ni regalías, 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 ni regalías.